Bienvenida a este podcast de Inspirades. Este es el espacio de Círculo Afrodita en el que te traigo a bellas hadas y bellas hades para que te traigan inspiración, técnicas, herramientas para facilitar tu día a día. Y hoy tenemos aquí a mi querida Vanessa Seguibilatana. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Mila. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. De lunes, arrancando semanita y muy bien, la verdad que muy bien. Me alegro. Sí, hemos empezado la semana grabando, viéndonos un ratito y charlando, que eso siempre sienta bien. Súper bien. Bueno, pues os cuento que Vanessa y yo somos amigas, ya hace muchos años, y cuando yo la conocí, ella tenía un centro de terapias que se llamaba Micucamona, aquí en Alcoy. Y poquito a poco esto se fue transformando, yo fui testigo de esa transformación. Y me apetece muchísimo, Vanessa, que le cuentes a la gente, que compartas, cómo diste ese paso hacia lo sencillo, ¿no? Porque el hecho de tener un centro, movilizabas a mucha gente, a muchos facilitadores, facilitadoras, ¿no? Davais mucho tipo de herramientas y de clases, pero poquito a poco fuiste como lo que a un nivel más mental o egoico podría parecer que vamos a menos, pero que realmente pues a veces es ir a más en calidad de vida. Y bueno, o sea, ¿qué te hizo dejar este centro, ir hacia lo más sencillo? Aunque antes, perdóname, que no te he presentado. Ella es terapeuta de biodinámica cráneo sacral, ¿verdad? Así es. Cráneo sacral y visceral, porque este año me he formado en visceral también. Ah, qué guay. Y visceral también, sí. Y bueno, pues si te apetece contarnos qué te hizo ir como lo que aparentemente sería hacia atrás, pero que realmente igual es ir mucho más hacia adelante, ¿no? Hacia lo sencillo. Lo has explicado súper bien porque, de hecho, creo que últimamente tú y yo lo comentamos mucho, ¿no? El menos es más porque, bueno, te das cuenta que nos vemos enredadas en nuestro día a día con el quehacer, los quehaceres diarios y esto es algo muy ancestral, ¿no? Es como que creemos que solo tenemos eso, que en nuestro día a día hacer, 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 hacer y no salimos de ahí. Cuando yo creé mi Coca-Mona, mi centro nació desde la necesidad de ofrecer en Alcoy un centro donde acompañar la maternidad con la terapia biodinámica, pero es verdad que con el tiempo me di cuenta que no solo quería acompañar la maternidad, sino que quería acompañar mucho más. Ahí es que tengo por aquí a la gata, que me hace compañía siempre, cuando... Lo digo por si os oí algún ruidito. Cuando abrí mi Coca-Mona, mi Coca-Mona tenía como tres espacios diferenciados. La parte de la tienda donde vendía cosas ecológicas, pañales de tela, copas menstruales... Hay un poco llevada la maternidad y la feminidad desde la conciencia. Después estaba la sala, era una sala grande, donde impartíamos talleres de yoga, pilates, tai chi, biodanza, danza oriental... Enfocado a todo tipo de públicos, pero también había parte para embarazadas o mamás con bebés. Hubo acompañamientos, que lo llevábamos, Mila y yo, acompañamientos de la maternidad, que fue súper bonito esos talleres. Y luego estaba en mi habitación, que sigo nombrándola la última. Y eso es lo que me pasaba en mi Coca-Mona, que me ponía la última de todo. Es como cuando me ponía a hablar del centro, cuando me ponía incluso en Facebook o en las redes sociales a publicar... Publicaba de todo menos de mí. Y bueno, yo siempre decía en mi Coca-Mona que tenía mucho trabajo, mucho nivel de trabajo, pero con el tiempo me di cuenta de que ese nivel de trabajo incluso no era mío. Es decir, no era de terapias, era de otras cosas. Entonces, poquito a poquito sí que me fui deshaciendo. Deshaciendo de la tienda, la sala incluso se fue apagando y yo no tenía ganas de cogerla. Y me di cuenta de que al ir apagándose todo lo exterior, se enciende lo de dentro. Y cuando se enciende lo de dentro da miedo, porque hay una mirada interna, que es de lo que con la biodinámica vamos a entablar hoy un poco. Cuando se enciende ese fuego interno de, vale, ya no hay nada que me interrumpa, que me distraiga, y ahora se enciende algo dentro y me dice, yo quiero ser. Que es a diferencia del principio de abrir mi Coca-Mona, que era, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a llevar a cabo, vamos a, vamos a, y bueno, pues es un poco ir entrando, ir entrando, ir entrando. Me encanta. Me encanta, sí, además, mira, ahí nació Círculo Frudita. Totalmente. Gracias a ti, a tu acompañamiento. Y una cosa que tú dices siempre, ¿no? Que, bueno, que en esta transformación te diste cuenta que no solo querías acompañar a almas que llegaban a la Tierra, sino acompañar a las personas que vamos a tus sesiones a renacer, ¿no? La partera que haces. Totalmente. Sí, porque sí que es verdad que al principio, cuando estudié biodinámica y la formación que yo hice con mi queridísima Verónica Fajardo y Paco, su enfoque es pre-hiperinatal, entonces yo estaba como, bueno, yo acababa de ser mamá, entonces era muy reciente mi maternidad y estaba muy metida en eso. Entonces sí que es verdad que me metí en el mundo de la doula y todo eso y me llamaba mucho la atención el tema de acompañar partos en casa o acompañar partos al lado de una matrona, pero es verdad que con el tiempo me di cuenta de que, como tú bien has dicho, esto se transformó y al final mi llamado, ese fuego que se encendió, no era solo acompañar a embarazadas o a bebés que venían a este plano, sino también a nosotros mismos, que a lo largo de nuestros ciclos vitales, a lo largo de nuestra vida, tenemos cambios fisiológicos, emocionales, a todos los niveles, espirituales, y estos son pequeños renacimientos que es desde donde la terapia biodinámica acompaña también. Bueno, pues ya que hemos arrancado con este tema, contarles a quien nos esté escuchando que vamos a hablar de cómo habitar el cuerpo y lo vamos a hacer desde lo que para ti es tu modo de vida, es la terapia que tú impartes, pero que ya yo sé que ha pasado a ser tu modo de vida, y cuéntales a la gente qué es la terapia biodinámica cráneo-sacral, visceral, cómo funciona, cómo ayudas tú a tus consultantes con esto, cuéntanos un poquito. Pues la terapia biodinámica, en un principio me formé como cráneo-sacral y este año he acabado la formación de visceral porque llevaba años queriendo como acabar, sí, como la formación, como darle también el englobe, escuchando también los órganos, que es la escucha visceral. La terapia cráneo-sacral nace de la osteopatía, porque es osteopatía realmente, el doctor Sutherland, que es un poco el fundador, el que se dio cuenta, él era estudiante de osteopatía y se dio cuenta en una operación como los huesos craneales, a diferencia de lo que le habían dicho, no estaban soldados entre sí, sino que tenían una ligera fluctuación. Y esta fluctuación, este movimiento a través de estos huesos, habitaba el líquido cefalorraquídeo y se movía a través de ellos en una respiración primaria. La respiración primaria es la respiración que los bebés tienen dentro de la tripita de mamá. Y además hay una cosa súper interesante, porque la respiración primaria es esta y la respiración secundaria es la respiración pulmonar, es ahí la diferencia. Por lo tanto, esta respiración primaria, que tiene que ver con el inhalar y el exhalar y la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, que es verdad que fluctúa de entre la base del cráneo al coxis, pero es verdad que baña todo nuestro sistema humano, todo nuestro cuerpo, ¿vale? Se dice que cuando morimos, no morimos cuando acabamos, cuando nuestra respiración pulmonar cesa, sino que morimos cuando esta respiración primaria, este impulso primario, que es el líquido, deja de pulsar y además se siente. Me ha parecido súper interesante porque de ahí podemos sacar a relucir que desde la escucha corporal, porque ¿cómo ayudo yo a las personas? Pues mediante la escucha en parada. Yo pongo mis manos en ciertas partes del cuerpo, sobre todo base del cráneo y coxis de la persona y desde ahí se escucha esta fluctuación del líquido. Cuando yo escucho a la persona en parada, la persona está tumbada en la camilla, yo pongo mis manos en ciertas partes de su cuerpo y aquí retomo un poco lo que he dicho, que cuando morimos lo podemos sentir con nuestras manos, ¿vale? Ese impulso además se siente como un pulso debajo de las manos del escuchante, del que está ahí en la práctica, deja de latir. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo en contacto con una persona, cuando viene a camilla, esto se puede sentir como que en cierta parte de su cuerpo puede ser que no haya esa fluctuación, ¿vale? Haya parado, haya entrado en pausa y puede ser que es que la persona venga por una tendinitis de hombro, por una inflamación o por una migraña. La terapia biodinámica, como he dicho, que es cráneo-sacral, ayuda en todo tipo de dolencia física, que normalmente la persona tiende a venir por tener una dolencia física, pero desde ahí nos damos cuenta que se abren muchas puertas, puertas a lo emocional, ¿vale? Entonces, a nivel físico lo que se siente es esto, es la fluctuación del líquido, como en cierta parte de tu cuerpo puede estar congelada, parada, y desde ahí a mí me gusta mucho últimamente decir que el movimiento natural, el movimiento innato es vida y la parada es muerte. Y tú el otro día hablabas, creo que en un podcast hablabas del macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Es como puede ser que podamos ver a nuestro cuerpo entero como el macrocosmos, pero también como ciertas partes de nuestro cuerpo más pequeñas como un microcosmos. Entonces, nuestro líquido parece que sí que fluctúa, pero aquí en este microcosmos puede ser que se haya quedado congelado. Podemos ir a mirarlo y a rescatarlo de alguna manera. Entiendo que cuando dices, escuchas, ese líquido es algo muy sutil, ¿no? Que tú percibes, que tú sientes, y desde ahí vas dirigiendo, o vas dejando que el cuerpo dirija, ¿no? Más que dirigir tú. Muy bien. Es muy interesante y muy importante lo que acabas de decir, porque la terapia biodinámica pone el énfasis en confío en tu cuerpo, confío en ti y confío en la salud inherente que traemos, lo traemos de fábrica. A mí me gestaron con esa salud inherente, con la salud de tu cuerpo, dada las circunstancias, vengas con lo que vengas, esa es tu salud, ¿vale? Cuando algo se reorganiza, porque, claro, es que tendemos a etiquetar como malo o bueno, pero no. Cuando algo se reorganiza de diferente manera, por H o por B, por emociones, por vivencias, por círculos que nos vemos envueltos desde pequeños, algo deja de funcionar o algo se ve congelado en mí o algo se reorganiza de diferente manera y es ahí donde la persona que viene a buscarme me verbaliza, me está pasando esto, siento dolor aquí y desde ahí es desde donde vamos a trabajar, pero siempre el cuerpo es el que me va a invitar a mí, a la terapeuta, o me va a indicar a mí por dónde quiere ir. Y por eso yo siempre digo a la persona, porque entrar a mirarse da miedo, pero yo siempre os digo, tu cuerpo no te va a mostrar más allá de lo que tú hoy estés preparado, siempre te va a cuidar. Por eso yo nunca le he tenido miedo a esta terapia y por eso yo me siento poderosa cuando viene la persona con miedo para calmarla, porque es que no te va a hacer daño, porque tu cuerpo te cuida, lo sabe hacer desde pequeños. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Y Vanessa, desde esta mirada que estás tú aportando, cuando sentimos dolor en el cuerpo, realmente muchas veces sentimos que estamos perdidas, como si estuviéramos desempoderadas y no tuviéramos nada que hacer contra este dolor. Yo creo que esto también es algo que hemos aprendido, a poner parches, a tomar lo que tengamos que tomar más sintético, callamos ese síntoma, pero no vamos a la raíz. Entonces de aquí a mí me viene como la reflexión de cuando nos duele el cuerpo, este dolor que sentimos continua y diariamente, ¿qué nos trae ese dolor? ¿Qué podemos encontrar ahí? Me ha gustado lo primero que has dicho, de cuando sentimos dolor nos sentimos perdidos. Porque lo que he dicho antes es que tendemos a etiquetar y realmente cuando podemos sentir normalmente el dolor, y lo sabemos, y las enfermedades no ocurren de hoy para mañana, sino que llevan un proceso. Yo digo, es igual que una gestación, es igual que un bebé, llevan un proceso. Cuando el bebé empieza no lo notamos y cuando se va haciendo grande lo notamos, tanto en volumen como las pataditas, etc. Ya lo podemos sentir a un nivel más externo. Lo mismo pasa con el dolor. Yo digo siempre que cuando mi dolor está en una capa más bajita, pero que poco a poco va saliendo, va subiendo, y ya lo tenemos en una capa superficial que es nuestro cuerpo y se muestra. Todos tenemos dolores mediante una ciática, una migraña, una sinusitis, una que da enganchada de lumbago. Tu cuerpo te está diciendo que ya lo puedes sentir, que ya lo puedes ver, que ya lo puedes trabajar. Que ya estás preparada, preparado para trabajarlo. Por lo tanto, no hay que sentirse perdido, todo lo contrario. Además, yo siempre visualizo al cuerpo como un mapa. Es mi mapa. Es mi brújula y en el momento que se destapa un dolor, como antes me comentabas y me preguntabas, sí, yo ya lo he hecho como mi modo de vida. Y de hecho, no sé si recuerdas que en estos talleres de embarazadas, qué cambio hubo desde las primeras sesiones que acompañábamos al final, su manera de hablar, incluso del cuerpo, que al principio era, no, pues yo con el embarazo he tenido esto y me ha dolido, y al final decían, no, pues es que mi dolor me ha dado cuenta de que esta semana he estado más nerviosa, o que he tenido esto en el trabajo, que me ha pasado aquello, y que por ello Biciática se ha despertado. Es un mapa del tesoro, es un mapa del tesoro. Y cuando empezamos a verlo así, dejamos de sentirnos perdidos y perdidas, ¿vale? Porque sentimos que podemos sanar desde la raíz. A diferencia de la osteopatía convencional, que te invitan a la fuerza, manipularte y llevarte al sitio, aquí a lo que se nos invita es a ir aprendiendo de nuestro cuerpo nuestras creencias limitantes y nuestras emociones, cómo se van quedando estancadas en partes de nuestro cuerpo y nos van limitando nuestra movilidad, van afectando nuestra manera de relacionarnos, de dormir incluso, creando insomnio, nuestro sistema nervioso se ve afectado, y todo ello en nuestro día a día nos afecta muchísimo. Sí, entiendo y sé, porque lo he vivido y lo vivo contigo, en las sesiones que podemos entrar a trabajar las emociones también a través del cuerpo e incluso las memorias antiguas. Totalmente. De hecho, con la biodinámica, antes hemos nombrado el tema del renacimiento, con la terapia biodinámica podemos llegar incluso hasta ese momento, en el momento en el que nos gestaron, cómo fuimos gestados, cómo fuimos paridos, es que no me gusta la palabra parir, cómo fuimos acompañados a la vida, también cómo fuimos acompañados en nuestra primera infancia, en nuestra adolescencia, todo ello nos marca. Y, por supuesto, se queda impreso en cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo y en cada una de nuestras células, creando así memorias corporales que nos van a ir... Pues mira, yo era una persona vergonzosa en el cole, porque en casa siempre me decían que intentara hablar con la voz elevada, que intentara... Y a mí eso me daba vergüenza, bueno, por diferentes tal. Eso fue creando que mi cuerpo se fuera replegando sobre sí, fuera encerrando mi diafragma y en el momento que tienes golpes más fuertes en la vida, si tu diafragma está encerrado, tu capacidad pulmonar no puede captar todo el aire, y no puede acoger todo el aire, que al final la inhalación y la exhalación, que es en donde más pone su foco la biodinámica, si yo no tengo esa capacidad de recibir vida, pero también de exhalar vida y permitir morir incluso a los diferentes estados y a las diferentes etapas de mi vida, con naturalidad, con normalidad... No fuimos acompañados así. No fuimos acompañados así. Sí, a escuchar, a escuchar el cuerpo, a sentir ese mapa, ¿no? Esa brújula que nos guía, que al final es el vehículo que tenemos en este plano de existencia. Totalmente. Mira, me encantaría compartir el tema de las emociones, ¿no? Mi experiencia en las sesiones. Recuerdo una sesión que yo fui por un tema de hombro, y no sé si te acuerdas que estalló ahí una memoria mía de pequeña de cuando me hicieron la estirpación de las amígdalas, que fue muy, muy brutal esa operación. O sea, a mí me ataron, literal. O sea, me ataron para... Porque yo no estaba quieta. Tenía cuatro añitos y me rebelaba. Además, yo soy bastante rebelde para esas cosas. Entonces, ¿cómo saltó esa memoria? Saltaron a mí las imágenes, las emociones. Y es una sanación de la raíz, ¿no? Es ir a ese momento que para mí fue un trauma, realmente. Además, yo era muy pequeña y lo recuerdo con mucha claridad. Se me quedó muy grabado, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente desde esa pausa, desde esa escucha, podemos llegar a sitios tan profundos, ¿no? Igual que tú hablas de las memorias de nacimiento. Totalmente, totalmente. Como bien has dicho, durante lo largo de nuestra vida tenemos vivencias como lo que acabas de contar y no eres la primera que me cuenta en terapia el tema de la operación brutal. O sea, yo no lo he vivido cuando me lo cuentan porque era al vivo, era al vivo, atadas. Y decías, no paraba de moverme. Bueno, bendito movimiento. Joder, porque te la marinera. El miedo tiende a dos cosas. O bien a hacernos huir o bien a paralizarnos. Bendito movimiento, Mila. Porque para mí un niño quieto, parado, todo el rato, a mí me dice mucho. A mí me dice mucho. Un niño es movimiento. Es hacia afuera. Un niño siente las emociones a flor de piel y cuando siente que al de delante no lo conoce, siente peligro. Un niño se va a defender. Y su defensa pueden ser patadas, pueden ser puñetazos, puede ser correr. Hay algo que yo aprendí, creo que fue de los primeros seminarios de la formación, que nos explicaba Verónica también, porque como tú bien has dicho, cuando contactas con esa parte, en este caso de tu cuerpo fue el hombro, imagínate en el bosque lo que ocurre. Imagínate en el bosque un cervatillo. Un cervatillo que está comiendo tan tranquilamente y de repente delante de él aparece una amenaza. Puede ser un león, un lobo, lo que sea. Lo primero que siente el animal es miedo, pero bloquea la emoción para salir corriendo. Se emociona él, lo ha hecho salir corriendo. Cuando llega a un lugar donde se siente a salvo, el animal cae desplomado y tiene una reacción como, podría ser a simple vista como un ataque de epilepsia parecido. Empieza a convulsionar fuerte y lo que está haciendo es que se está dejando llevar, se está dejando sentir. Esa emoción primal que sintió, que sintió al sentirse amenazado, fue el miedo. Y los animales, como no tienen esta coraza que nosotros sí que tenemos, se permiten caer, sentir y soltar. Nosotros no. A ti seguramente no parabas de recibir mensajes de que te estés callada, que te estés quieta, que no digas nada. Yo siento que esto que decías del movimiento, en realidad el movimiento es vida tanto para los niños como para los mayores, ¿no? Total, total. Que hemos recibido esa educación de estate quieta, sé buena niña, compórtate bien. Entonces, claro, hemos ido cortándonos las alas a ese movimiento, a esa expresión corporal, ¿no? De hecho, yo siento que a medida que crecemos, pasamos años quitándonos estas capas y estas corazas que nos hemos puesto porque necesitamos expandirnos. Y habla que no cuesta. Sí, y afortunadamente, afortunadamente, pues a día de hoy hay muchas familias, ¿no? Que educáis de otra forma, de otro sentido, acompañáis. Más que educáis, acompañáis. Y eso, pues bueno, hace cambios, ¿no? Y hará cambios en estas siguientes generaciones. Sí, porque los niños realmente, al igual que la terapia biodinámica que pone el énfasis en la escucha desde la total confianza, lo mismo en la educación o en el acompañamiento a un niño. Te escucho y confío plenamente en ti. Por supuesto, límites, límites sanos, límites para que el niño, además, es como un límite sano para una planta. Puede ser una planta que se está torciendo, puede ser que de repente yo le ponga un palito para que no se tuerza, para que no se haga daño, para que no se rompa en un momento determinado que necesita un apoyo. Desde la escucha, incluso desde el te propongo que cuando tú me necesites me digas. Te propongo que seas tú el que me llames porque tendemos a ayudar sin que nos lo hayan pedido. Y bueno, también lo traemos en nosotros, ¿no? Y muchas veces es como hemos hablado y como yo he dicho al principio de mi centro, cuando monté mi cucamona estaba más en el afuera que en el adentro. Estamos más en el ayudar al otro, ayúdate a ti mismo y deja al otro a crecer en paz y además todos estaremos más sanos y todos viviremos más en paz. Sí, y pues mira, el hilo de esto que comentas, ¿no? Es cómo podemos saber realmente cuando estamos conectadas con el cuerpo, ¿no? Cuando estamos dentro con la escucha interna y no en la mente, en el exterior. ¿Qué señales podemos atender aquí? Vale, cuando sabes que estás dentro de tu cuerpo pueden haber varias señales, sensaciones corporales muy vividas, ¿vale? Mira, yo pongo un ejemplo siempre muy claro. El ser humano tenemos nuestros propios traumas que muchas veces lo sabemos de sobra cuáles son, ¿vale? Pues yo siempre digo, tú imagínate que estás en una cena con tus amigas y has verbalizado cien veces con ellas tu trauma, ¿vale? Pero lo verbalizas y además te das cuenta que lo verbalizas desde, simplemente desde la, sale de la boca hacia afuera, de la boca hacia afuera significa que cae muy directamente de la cabeza hacia abajo, no va desde el cuerpo, bueno, pues porque no estoy, para hacer una terapia biodinámica tienes que crear un entorno seguro, un entorno donde no se sienta la persona juzgada, ¿qué pasa dentro de la terapia biodinámica cuando vamos a escuchar esto mismo que las contó cien veces a tus amigas, pero que lo puedes verbalizar desde, desde otro englobe, desde otro entorno, que lo escuchas desde el cuerpo hacia arriba o incluso desde el corazón hacia arriba, sale desde otro lugar, ¿qué puedes sentir? Sientes el dolor, dolor emocional, sientes tristeza o a veces una euforia brutal, a veces las dos cosas, primero sientes terror, sientes dolor, llanto, sientes que tu cuerpo convulsa y momentáneamente sientes que el cuerpo, ¡buah! liberación, sensación de que incluso el hombro se te ha soltado y deja de doler, cuando estoy en la mente, la mente entra a preguntar, la mente no resuelve, la mente sigue doliendo el cuerpo, seguimos hablando desde ahí, seguimos enrollándonos y seguimos preguntándonos ¿y por qué? ¿por qué esto? ¿por qué a mí? Además, entramos mucho a la víctima, le damos muchas vueltas a la herida, a nuestro niño, vivimos, la mente es el niño, es nuestra niña, nuestro niño que sale a florecer y sale a vivir a nuestro día a día y bueno, pues desde ahí no es, desde una parte sana, la vida desde ahí no se vive sanamente. Y para la gente que no se escucha, ¿cómo pueden empezar a entrar al cuerpo? ¿cómo pueden empezar a escucharlo? ¿qué les puedes decir? Así como a modo autodidacta, ¿no? ¿qué pueden hacer? Para mí es mucho más sencillo que una escucha meditativa que hasta a mí me cuesta el meditar, el llegar a casa, decir, si tienes ya una práctica de tiempo para acá, no te resulta tan difícil, pero cuando es al principio cuesta mucho. Para mí es muy sencillo una escucha corporal desde la meditación en movimiento, ¿vale? Podemos entrar a escuchar la respiración, pues cuando yo me voy a acostar, la mente siempre te va a intentar sacar porque la mente te va a intentar mantener a salvo. Cuando ve que estás haciendo algo diferente de lo que normalmente haces, va a encender todas las alarmas, ni no, ni no, socorro, sal de ahí, no sabemos dónde vamos a entrar, ¿vale? Sigue ahí, sigue ahí. Yo siempre pongo una frase que es cuando una parte de mí se despierta, sea la que sea, dite a ti mismo o a esa parte de ti estoy aquí, estoy presente, te estoy escuchando, ¿vale? Puedo cerrar los ojos, escuchar la respiración, si viene algún pensamiento, te escucho, no podemos negar porque nuestra mente está todo el rato pensando, si entramos a la lucha, la lucha va a sacarme de mí, lo escucho, te escucho, estoy contigo, pero ahora no es tu momento y vuelvo a la respiración, a la inhalación y a la exhalación y como bien he dicho, nunca intentes cambiar nada, nunca jamás. Desde ahí podemos hacer algún tipo de meditación activa como por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, puedes ponerte la música que más te llame la atención, música meditativa, música tranquila, música de tambores, música oriental, que te lleve a cerrar los ojos, anclar tus pies descalzos en el suelo y simplemente permítete moverlo como te apetezca en ese momento. Vas a entrar en un pequeño estado de trance, de meditación activa, donde tu cuerpo te va a indicar y puede ser que estés escuchando la música, empieces a temblar y tu brazo simplemente necesite hacer este, hazlo, necesite hacer este movimiento. ¿Desde dónde? Desde la escucha. Es que lo necesita. Al principio cuesta porque no estamos acostumbrados a escucharnos y al principio puede ser que simplemente pongamos música y nos quedemos anclados o incluso pensando ¿estaré haciendo bien este movimiento? ¿estaré moviendo bien la cadera? No, no, sal de ahí, error. Prefiero que apagues la música y que te vayas a hacer otra cosa que que sigas desde ahí. Mañana vuelvo a intentarlo. Mira, Osho en las meditaciones dinámicas hay una en la que nombra y dice no seas, a ver cómo es, no seas el bailador, sé el baile, o sea, no seas el que danza, sé la danza, ¿sabes? Es como suelta el hacerlo bien, el hacerlo mal, el sí, sé o no sé, es otro espacio, es otro lugar que, pues eso, lo que decías, que no conocemos. Totalmente, no lo conocemos, es un mundo por conocer y es un mundo precioso que yo animo a todo el mundo de verdad, entra, entra a tu cuerpo, da miedo, sí, da miedo, hay dolor, sí, pero después de eso, hay equilibrio, hay un sistema nervioso regulado, hay salud, hay cambio de patrones, hay alegría, porque si yo estoy conectado a mí, contacto conmigo misma, con el placer, tengo la posibilidad de conectar con el placer, a todos los niveles. Sí, además, hay dolor, pero cada vez hay menos dolor, porque como vas vaciando el vaso de lo que llevas acumulado de años y luego aprendes a gestionarte desde aquí, en el momento que te pasa algo, cuando te das cuenta y te haces consciente, sabes liberarlo, entras ahí a ese espacio y ayudas a que tu cuerpo exprese y se libere, entonces ya no vas acumulando. Eso es importante, no acumular más. Totalmente, ese cubo de basura que no es un cubo de basura, por el amor de Dios, es un cuerpo, es nuestro vehículo que nos lleva aquí en la vida. Es experiencia, es vida, ¿no? Sí, y además es eso y además, desde ahí, desde el poder entrar desde ahí, tenemos la posibilidad incluso de renombrar, renombrar cada cosa que se quedó guardada y además podemos, es que es brutal, cuando ocurre esto, incluso recolocas en un lugar de honor a papá, recolocas en un lugar de honor a mamá, recolocas en un lugar de honor a los hermanos, a la familia, a los sucesos, va recolocando, ¿por qué? Porque yo me recoloco en un lugar de honor, porque puedo mirarme, porque puedo ver, además, como la vida es un espejo, todo lo que se va sanando a ese nivel, luego se ve reflejado fuera, en nuestras interacciones diarias, en nuestro día a día, vamos soltando cargas historias que quedaron ahí atrapadas. Sí, nos hacemos un poco pasotas, es como que pasas un poco de, te resbalan muchas cosas ya y eso, eso al final es salud, sí. Yo te tenía preparada una pregunta que era ¿por qué es tan beneficiosa la parada, la pausa? Pero, ¿por qué al mismo tiempo nos da tanto miedo a entrar en este espacio interno? Y creo que, bueno, que ya has comentado con lo que estabas diciendo, ¿no? Si yo te preguntara a ti, ¿qué miedo hay de entrar ahí, en parada? ¿Qué miedos podemos encontrar? Podemos encontrar un miedo a la oscuridad muy primario, ¿no? O sea, yo al inicio es como un miedo a la sombra, aquello que no es consciente, porque realmente sí que es conocido. Lo que pasa es que no le has puesto nombre, como dices tú, ¿no? No lo has mirado de frente y además es algo que seguramente te han dicho que no está bien o que incluso tú has estado juzgando a los demás por esas sombras, ¿no? Por ese efecto espejo en el exterior. Entonces, claro, da miedo ver que también él puede ser mala persona y es que en realidad todos somos luz y somos sombra. O sea, igual puedo ser la mejor persona del mundo, pero puedo ser la peor, ¿no? Y conocer esos espacios internos que duelen, que pican, pero es que realmente cuando picas ahí es donde está el asunto, ¿no? La sanación, sí, y conocer eso te ayuda también a ser un poquito más compasiva contigo, más autocompasiva y decir, bueno, pues sí, si es que pues la he cagado, sí, y la volveré a cagar y no soy perfecta, ¿no? Y ponerte como humana. Claro, y a veces incluso la he cagado e incluso la han cagado conmigo, pero bueno, pero está bien, claro, es la posibilidad de abrazar eso. Sí, de ser real, de ser persona real, porque si no al final lo que hacemos es construir fachadas que nos posicionan pues entre la familia, los amigos, las relaciones laborales, de pareja, pero llega un momento que esa fachada, que esa coraza, no cabes ahí dentro porque estás creciendo continuamente, hagas o no hagas crecimiento personal, igual, todos crecemos continuamente y aprendemos de la vida y de la sabiduría de la vida. Llega un momento que no cabes en esa coraza y eso te das cuenta que no te permite recibir, ¿no? Esa energía de la vida, ese amor, esa respiración de la que tú hablas. Qué guay, es esa parada del líquido, ¿no? Lo que hablábamos de la respiración primaria cuando entra en parada y empieza a dolernos, nos damos cuenta de que ahí ya no cabemos o está la posibilidad de volver a habitar, que es lo que hablabas al principio, el habita tu cuerpo, súper importante para mí, habita de nuevo tu cuerpo y habita esos espacios oscuros, pequeñitos, que tienen muchas ganas de ser mirados y de ser renombrados. Sí, además, mira, me acuerdo de lo que os he contado antes, ¿no? De mi experiencia con las amígdalas. Para mí eso fue un trauma realmente, ¿no? Entonces, ¿quién quiere entrar a ver algo que le ha dolido? Nadie. Nadie. Pero realmente te das cuenta al final cuando entras y lo trasciendes que si no entras pues sigue anclado a tu cuerpo, en mi caso estaba anclado al hombro, ¿no? Y sigue generando una tensión. Eso es. Y además como, sí, sí, y además está súper guay porque de ahí podemos tirar del hilo porque Mila tuvo un suceso de pequeña con cuatro años con sus amígdalas, con sus amígdalas donde la ataron físicamente de verdad. Pero es que este hombro puede seguir hablándonos durante toda su vida de sentirse atada. Eso es. Sentirse atada por los padres, por los maestros, por los hermanos, por los tíos, por los abuelos, por las parejas, por mí misma al final, que yo permito esto. Entonces, cuando vuelve a hablar el hombro en un momento determinado, como es mi mapa y yo ya sé de qué habla, puedo decir, ya me he atado algo, ¿no? ¿A qué me he atado? Y vuelvo a hacer una... Eso es lo que hablaba al principio de ese ya es mi modelo de vida. Eso es lo que ocurre. Miro hacia adentro, miro a qué me he atado y resuelvo. Y deja de doler. Son patrones cíclicos que hemos vivido una vez. Nuestro cuerpo ha tenido una respuesta y ante una experiencia que a lo mejor no tiene nada que ver, pero te mueve las mismas emociones, el cuerpo, pum, vuelve a reaccionar, vuelve a entrar. Y eso es autoconocimiento. Por eso está guay saber que detrás de cada dolor físico hay un bloqueo emocional. Porque como bien ha dicho Mila, a ella no la han vuelto a atar con cuerdas, las manos, pero se ha sentido, o sea, se ha despertado eso que sintió de pequeña. No me puedo mover. Está pasando algo delante de mí que a mí me impide el movimiento. Y se despierta esa memoria. Eso es. Y podemos entrar por muchos lados. Porque hoy en día hay como muchas terapias, hay muchas soluciones para esto y cada cual va a encontrar la suya. Pero para mí, personalmente, también el cuerpo es muy poderoso. Además, es esa reacción, ¿verdad? O sea, cuando escuchas al cuerpo hay una reacción bastante inmediata, una solución bastante inmediata. de hecho, cuando viene gente que nunca ha probado esta técnica y suele ser la primera sesión, la primera sesión impacta. Porque si hay una respuesta es que el cuerpo está, y más si vienes con algo reciente, con un dolor físico o con un dolor emocional fuerte, es que el cuerpo tiene ganas. Es como, ¡qué ganas tenía! Sí, yo siempre lo hago ver como, imagínate un niño pequeño que intenta subir a un tobogán y en el intento va y se cae y papá, mamá o el acompañante con quien esté pues casi se gira y le dice, ¡venga, que no has ido a nada! ¡Venga, levántate! ¿Qué tal? Y no lo mira, no lo escucha. Bueno, pues el niño puede dejar de llorar. Sí, puede hacerlo. Últimamente se habla mucho del tema del duérmete niño, del tema de este libro tan famoso que tuvo gran repercusión y que tiene gran repercusión con el tema del dormir de los niños, el no escuchar, el dejarlos apartados, el no escuchar, ¿vale? El no acompañar y dejarlos dormir y bueno, este señor decía que al cabo de los días ya dormían solos, bueno, estamos inhibiendo la respuesta del niño a la soledad, a la oscuridad, estamos inhibiendo y cuando somos mayores esto pasa factura. Entonces, agáchate, agáchate a la altura del niño, abrázalo, dile que puede llorar e incluso muchas veces cuando nos agachamos él ya se siente atendido y se gira y se va y ya está, simplemente necesitaba eso, lo mismo con nosotros, con nuestro cuerpo, párate a mirarte, que tu cuerpo está deseoso de que te pares y te pongas la manita, te des calor, te pongas una almohadillita eléctrica y te digas estoy aquí, te escucho. Qué potente. Sí, además esto, bueno, yo siento que para un poco la rueda de hámster en la que vivimos, ¿no? Cuando entramos en ese rol de la prisa, del hacer, de no puedo parar, me necesitan aquí, allá, o sea, vamos como pollos sin cabeza, además es que el cuerpo sientes que se te abalanza, la cabeza siempre va por delante, ¿no? Entonces, el dedicarte pequeños espacios porque tampoco hace falta un gran tiempo, ¿no? A lo mejor vas en el autobús, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo siento mi cuerpo? Caminando, a mí me encanta escucharme caminando, sentir los pies, cómo pisan la tierra, cómo reaccionan las caderas, cómo reacciona la espalda, ¿no? Y te haces tú misma como un escáner de tu cuerpo, de tu energía, de tus emociones, y eso te permite volver al centro y estamos continuamente saliendo del centro y volviendo al centro. Yo creo que, además, con el episodio que estamos viviendo ahora mismo en la tierra, la idea más gorda es volver al centro, o sea, cuando te das cuenta que estás fuera, vuelve otra vez y te sales y vuelves y es así, o sea, es ensayo y error, ¿no? Ir probando, ir retomando. Totalmente, son pequeños gestos que podemos hacer para nosotros mismos que no cuestan nada y que aportan tantísimo. Come saboreando, camina, observando. A mí me ha ocurrido y no me ha ocurrido una vez, sino muchísimas veces y además cuando implantas esta manera de vivir ya en tu día a día te das cuenta de que cuando yo salgo muy mental a caminar o que tengo algo en la cabeza que me preocupa o estoy pensando en algo, yo tiendo a girarme los pies, tiendo a hacer, sí, giro, me giro los pies o bien tropiezo con mini piedras que se ponen en mi camino y de repente me recuerdo, Vanessa, tío, sal de ahí, sal de ahí que ya no estás centrada en ti y entonces vuelve, vuelve, ¿cómo puedo volver en la respiración? Es el vehículo más directo, vuelve a tu respiración, mira a ver cómo estás respirando y vuelve, siempre vuelve a ti, vuelve a ti. Mira, esto que estás contando me llega, ¿no? Así como el cuerpo además activa formas para decirte para, o sea, ¿dónde vas? O sea, síntete, ¿no? Pues eso, las torceduras de tobillos, roturas y demás, se identifica como que pues a lo mejor tú no has estado escuchando qué la vida te está diciendo ahora que te está poniendo y te ponen un freno súper fuerte. Total. De hecho, yo creo que la vida a nivel global, mundial, nos ha parado y nos está haciendo reflexionar, nos está llevando muy hacia adentro. Pienso que aparte de lo que se pueda estar viviendo es una muy buena oportunidad de hacer una parada hacia adentro, de mirarnos. Creo que está siendo un año potente y un año de muchos renacimientos, de muchos renaceres. Entonces, está siendo muy bonito. Sí. Bueno, Vanessa, pues ya, yo ya no tengo nada más que preguntarte. Si a ti te apetece compartir algo más que te resuene. Por mi parte, también está genial. Creo que lo hemos nombrado todo, lo hemos dicho todo y simplemente de verdad invitar al mundo a entra, 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 escúchate, siéntete, disfrútate. Mucho de dinero. Y además, llevaba unos días hablando así con pacientes que decían, pero siempre el aprendizaje es desde el dolor. Y para mí me resultó súper buena pregunta y creo que ahí podemos hacer incluso un cambio de paradigma. Tengo una paciente últimamente que ya es invidente y es muy potente, está siendo súper potente y ella me lo dice siempre. ¿Por qué tenemos que aprender del dolor? Yo me niego a aprender del dolor y ella me decía ¿por qué no podemos desde que el bebé es bebé acompañarlo desde el amor y que el bebé pueda ir aprendiendo desde ahí? Jolín, es que otra educación es necesaria y es posible por supuesto y debemos de ir yo creo que creando esa semillita cada uno dentro de sus hogares, cada uno dentro de su cuerpo y desde ahí el poderlo compartir, ofrecer y que eso se expanda para poder crear otro tipo de sociedad sería maravilloso poder aprender desde el placer desde el amor que sería pues genial pues yo voto por ello sí, mira, yo ahí me apetece aportar que realmente el dolor es algo para mí este es mi sentir y mi creencia es algo como inherente a la vida va a haber momentos de dolor incluso las etapas las etapas de crecimiento preceden a etapas de dolor lo que es opcional es el sufrimiento eso es cómo miras tú ese dolor cómo te apegas a él a veces necesitamos sufrir estamos en la víctima y necesitamos revolcarnos y cuando te das cuenta dices ya ya para sal de ahí es como ya he tenido bastante totalmente pero sí que es verdad que mediante la terapia yo me he dado cuenta y tú seguramente también en muchas de las sesiones que hemos realizado juntas que el cuerpo ha habido momentos en los que no has sentido dolor sino que has sentido peso sentías placer desde ahí ha habido un aprendizaje de pues pulsaciones en lugares que no conocías sensación de calor de expansión y eso también es un aprendizaje y debemos yo creo que también entrenarnos a ello y de abrirnos a ello a esa posibilidad y como tú bien dices el dolor es necesario para si me duele por aquí pues empezaré a ir para allá ese es el aprendizaje y no me empeñaré no me empeñaré no me daré golpes muy bien sí pues eso elegimos hay un como un mantra ¿no? el de quiero la vida fácil y sencilla lo pedimos de ahí total lo pedimos rapidez y facilidad yo este año he empezado el año un poco así quiero rapidez y facilidad bueno rapidez igual depende ¿no? del aprendizaje también rapidez yo me refiero en cuanto a cuánto me quiero enredar yo con esto la parte víctima que decía pues no yo no quiero enredarme yo quiero ser rapidita habrá momentos en los que no pueda o no deba pero por lo general quiero rapidez sí trascender rápido ¿no? aprender rápido funcionar sí sí bueno Vanessa y cuéntanos dónde te pueden encontrar cómo pueden trabajar contigo vale yo estoy en Alcoy he cambiado y ahora mismo me he asentado en un local que está en la calle Benimar Juy está por la zona de Santa Rosa muy cerquita de la calle Oliver cerca del campo de fútbol del Collao lo que habéis venido ya lo sabéis estoy en Alcoy a nivel presencial sigo haciendo terapia que hay gente que me pregunta por el tema del COVID y tal pero online también estoy trabajando y de hecho se trabaja genial y es muy potente la terapia online también o sea que para la gente que esté lejos para que sepan que no es un impedimento esto sí pues bueno yo los animo y las animo a que lo prueben a que entren a sentir el cuerpo acompañadas ¿no? y acompañados porque esas primeras entradas o a lo mejor ya llevas muchas entradas pero sigue habiendo como una especie de miedo resistencia acompañado eso se trasciende mucho más rápido ¿no? es como que sientes esa mano que te coge y te dice venga va que yo sé dónde vamos que te acompaño de hecho muy bien porque has dicho algo que mucha gente viene como ya muy experta en su cuerpo y habiendo hecho muchas terapias no cráneo sacral o visceral pero otro tipo de terapias pero cuando contactas con ellas es como que esto esto se basa de ir sacando capitas igual con las otras terapias o con los otros terapeutas porque muchas veces también elegimos a la persona que se nos ponga adelante y que sea ella la que me acompañe a abrir esa capita no significa que la otra terapia no sirva no es que hoy yo estaba preparada y era con ella con quien quería abrir esta capita entonces bueno está bien si hay cosas más físicas más espirituales más emocionales entonces cada momento también pues a lo mejor necesitas una cosa o en una misma historia la puedes abordar por todas las capas muy bien eso es entonces bueno amor que guay super gracias gracias por llegar hasta aquí por darnos este ratito y contarnos esto que yo creo que es super inspirador y beneficioso gracias a ti por la labor que haces sabes que te amo te amo de hace mucho tiempo y te seguiré amando eternamente que haces una labor super bonita y gracias por invitarme gracias por invitarme gracias igualmente guapa nos vemos prontito hasta luego adiós